La información en Mapuchito Noticias habla de un hecho policial, porque esta mañana se entregó Agustín Alfaro, quien estaba asignado como el agresor del cabo primero Richard Huinka, a quien le pegó un ladrillazo, en lo que fue un hecho policial del último fin de semana, que terminó hospitalizado. De acuerdo a lo que trascendió, se entregó por motus propio al Ministerio Público Fiscal, y por supuesto que ahí lo trasladaron a la Comisaría Primera de Viedma. Alfaro, pasadas las 2 de la madrugada de aquel momento, agredió con piedras, palos y botellas, junto a otro menor, al efectivo policial y a otros policías, e hirió de consideración al mencionado Richard Huinka. Se entregó en el Ministerio Público Fiscal, porque tenía ciertos temores de lo que le podría ocurrir si se entregaba de manera directa a la policía, pero de una forma u otra terminó guardado en la Comisaría Primera de Viedma, y uno estima, cree, considera que en realidad la policía no va a tomar represalias por haber agredido un efectivo policial, sino que lo preservará como corresponde, como de rigor y de forma, por lo menos lo que uno cree. De ahí a los hechos que después se puedan dar, el tiempo será testigo. Lo cierto es que una joven dijo que le robaron en la calle La Madrid al 100, como los autores, designó a dos sujetos que estaban en una contienda en la plaza del barrio, así se fue a ver a los que apuntó la joven, en la calle Estomba, y cuando se quiso disponer la aprehensión de uno de ellos, Alfaro respondió con un ladrillazo en el rostro contra el policía. Desde la subcomisaría 63, comenzaron una campaña para cubrir sus gastos, de modo interno, pero una vez que se viralizó el mensaje, pidieron que no se deposite más dinero, ya que sus intervenciones quirúrgicas, como corresponden, la verdad que uno no entiende el porqué del pedido, iba a ser cubierta a través de la ART. Por su parte, la doctora Sequei los dio a conocer el grado de las lesiones, tiene un edema de hemicán izquierda, más marcado, infraorbitario y maxilar superior, hemorragia nasal y fractura del tabique, fractura del piso de órbita y la pared lateral izquierda, que comprometió su visión, fractura del maxilar superior y amnea por aspiración. Además, presenta limitación de la apertura de la boca y la apertura del ojo izquierdo, con lo cual deberá someterse al menos a dos operaciones. Por estas horas se aguarda también que llegue una prótesis de platino, y está por evaluarse la evolución del ojo izquierdo. Repito, todo esto lo sufrió el policía Richard Winca. Y hoy por la mañana su agresor, Agustín Alfaro, se entregó ante el Ministerio Público Fiscal y terminó siendo llevado a la comisaría primera para que quede allí detenido.